Hoy ha sido un día un poco aburrido, me dormí en la tarde, un poco estresante porque tengo que hacer tareas, pero prefiero no hacerlas. Y dije, ¿por qué no grabamos este video en el que reacciono a mis primeros videos? Porque ya tenía ganas de hacer esto, pero qué mejor tiempo que hacerlo ahorita que estamos valiendo madre, ¿verdad? Hoy me quiero reír un poco de mí, de mi yo del pasado, porque es muy difícil para mí ver esos videos, se los juro. O sea, no soy una persona como dif, bueno sí, creo que todos vamos como evolucionando en nuestra persona, aprendemos a hablar un poco más enfrente de la cámara, entonces parece que son dos personas completamente diferentes. Vamos a ver qué es lo que había en la Pamela del pasado, me voy a meter, vamos a meternos a YouTube. No sé ustedes, pero yo me voy a estar riendo demasiado de mí misma y pues, ¿qué mejor persona que reírte que de ti misma? A ver, entonces el primer video que subí fue hace, ¿cuánto? Hace dos años según yo. El video más clásico para comenzar tu canal de YouTube es con un video de maquillaje o el de 50 cosas sobre ti. Entonces yo empecé con un video de maquillaje, sobre mi maquillaje de verano, porque... No sé por qué. Ok, no dice la fecha, pero dice que fue hace un año según. Aquí era cuando yo tenía el cabello largo, lo tenía café, no tenía fleco, entonces me veo muy diferente a lo que soy ahorita, pero bueno, equis. Les quiero dar un poco de contexto antes de poner este video. Esta era la tercera vez que grababa el video este de maquillaje porque la primera vez no salió bien, la segunda no me gustó y pues esta tercera tampoco me gustó, pero pues ya estaba harta, ya quería subir el video. Me van a ver hablar un poco tímida porque pues es muy raro hablar frente a una cámara y pues sí. Bueno, ya me voy a callar y vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Yo soy Pamela y les quise grabar este video para enseñar qué productos uso y cómo me gusta usarlos en mí. Oye, primero, apenas me pude escuchar porque la música la tengo súper alta y pueden notar cómo estoy como que súper nerviosa acá hablándoles. Ay, no. Cara para maquillaje como... es un tipo de maquillaje para verano, tiene colores así como rosita, pero está muy ligerito. Es como para cuando le quiero echar un poco de ganas, bueno, cuando me da un poco de hueva y quiero que se vea que le llegue más. Espero que les guste el video. Aún me sigo maquillando, sí. Disculpe mi cabello, la neta, nunca me peino. Siempre me presto. Güey, desde mi primer video me trabo en todo. O sea, nunca me había podido no trabarlo en un video. Siempre me trabo. Siempre empiezo con esta cremita que es de E.L.F. Es un... es una crema hidratante. Se me sigue yendo la onda. Luego me pongo esta base. No siempre la uso. Esta la uso más bien cuando quiero un poco más de cobertura o voy a salir o quiero que se vea mi piel súper bonita. Aunque la verdad pensé que este video iba a estar mucho peor, según yo hablaba, como con un poco más de pena. Que sí se nota, o sea, que estoy nerviosa y que como que le estoy echando ganas, pero no se arma. Pero, a ver, me está aburriendo un poco este video. Dura 14 minutos y nomás estoy... A ver, lo voy a adelantar a ver si pasa algo interesante por aquí. Me voy a poner mi blush. Yo uso este que es de NYX. Este no es mi favorito. Mi favorito es uno de Wet n' Wild que se llama Precious Petals. Pero se me cayó, entonces valió madre. Y ese es el otro que tengo. Pues hay que trabajar con lo que se tiene, ¿no? Y a mí se me encanta ponerme un chorro de blush. Chorro, un chorro, un chorro. Y hasta hoy en día me sigo poniendo mucho blush. Creo que ahorita no se nota, pero sí. Es que me dormí y pues valió madre mi maquillaje. Pero sí, siempre me he puesto mucho blush. Fan. Me gusta que se vean los chapetes así bien marcados. Siento que se ve así como que... Y me pongo así como... Ok, pensé que me iba a caer más mal, pero no. Ok, todo bien. Vamos a seguir a otro video porque este ya me aburrió. Ok, delíneate como una pro. Ay, no. Ok, este fue otro... Este fue otro como de maquillaje. Como que empecé haciendo muchos de maquillaje cuando es un... Me regañé cuando no hago de maquillaje. Pero me maquillo siempre igual y no soy muy innovadora. Y pues no me gusta tanto. Prefiero hacer otros videos que me gusten muchísimo más la moda y la ropa. Entonces por eso no hago tanta maquillaje. Perdón. No me resuelve. Hola a todos. Bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy... Uy, les digo, siempre me trago. Traigo este mini tutorial de cómo delinearse los ojos. Muchos me lo habían pedido porque yo siempre me delineo los ojos. Y pues quieren saber cómo lo hago porque muchos lo tallan. También les voy a decir cómo hago este mini maquillaje diario. Que es lo más así, poquita sombrita y ya. Literal traigo el mismo maquillaje. O sea, me sigo maquillando literalmente igual. No, sigo haciendo lo mismo, neta. Estoy urbicera. Pero súper pegado a mis pestañas. No me gusta... No, ajá. No se pasen como... Tanto. Empiecen así. Súper juntitos a sus pestañas y luego ya lo pueden hacer más. Ok, aquí ya se nota como que estoy agarrando un poquito más de confianza. Ya hablo como que un poco más soltadilla y... Nada más, nada más, la letra. Soy... Pensé que iba a ser peor este video. Entonces vamos a ir a otro... Aquí estaba utilizando la cámara de Fer. Por si nota como el cambio de calidad. Él pues también lo utilizaba. Entonces seguí grabando con mi celular. Y vamos a ver uno que creo que fue de los primeros videos como que se hizo medio popularzón. Que es un arréglate conmigo. No sé si me recuerdan de esos videos o me llegaron a conocer por uno de esos videos. Y bueno, en este video me arreglé. Creo que para una fiesta salí a algún lugar. No sé... Yo no salgo, pero ahí salí a algún lugar. Y este video dura 16, casi 17 minutos. La neta sí está medio aburrido. No sé cómo lo vieron, pero gracias por verlo. Y está como medio chistosón porque sale una mosca ahí molestándome. Ahorita van a ver... Sí, voy grabando con el celular, sin luz, sin nada. Sí, me va alguien más. Hola, ¿cómo están? El día de hoy es un día muy especial. Porque hoy cumple años. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando así? Una amiga. Carlos, si estás viendo esto... Y pues como me tengo que arreglar... Y... Pues no tenía... Parece que me acabo de levantar y que... No tengo ganas de nada. Pues dije... Lo voy a grabar a ver... ¿Qué pasa? Y pues les voy a enseñar... Que me sirve igual. Entonces... Me pedo, me pedo. Güey, qué guío. ¿Por qué hablo así? Aunque no te hayas boquillado. Ese niño, ¿por qué te voy a...? Ahí está la mosca. Ay, no hay una mosca. Aunque no te hayas boquillado. Ay, no. Me da mucha como... Melancolía ver ese video. Porque... Ya no estoy en ese cuarto. Ya no vivo ahí con mi mamá. Y ahorita ya vivo con Fer, mi novio. Y... No sé cómo ver mi cuarto todo ordenadito. Ahorita no tengo ni cuarto... O sea, este es el cuarto en el que dormimos los dos. Y... Mi cuarto... Donde está como mi ropa y mis cosas. Pues... Aún no está arreglado. Entonces... Ya quiero arreglar ese cuarto. Ya tenemos casi un año aquí viviendo. Y no he arreglado ese cuarto. Yo uso la que es para pieles grasas. Ok, esta Pamela no me está dando material para burlarme. No está funcionando este video. Los ojos ya están. Entonces... Lo único que me falta es... No tenía tripieo. ¿Qué pedo? Ah, creo que sí tenía uno como súper chafa. Esos que pegabas en el carro y... Pues... No era lo más adecuado. ¿Quiero mate o quiero... Como bricho? Creo que mate. Oye, ¿por qué? ¿Por qué me veo tan bien ahí? ¿Por qué ya no me veo así? Me voy a poner con brillo. Vamos a ver. Ahí no, los discos no me están poniendo. Es... De NYX. Y se llama... Aún tengo ese labial. Yo creo que ya está caducado. Porque... Si sale ahí... Tiene más de un año vivo esa madre. Voy a hacer rapidín. Rapidín. Ding, 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 ding. ¿Por qué? Porque parece que me fui... De un 10 a un... 7. Explíquenme, por favor. No entiendo. Hablaba así como súper bajito y... Como si estuviera dormida porque... Siempre me ha dado pena que me escuchen hablar y como... Pues vivía en la casa de mi mamá y todo el mundo estaba pues ahí alrededor. Me daba pena que me escucharan grabar. Por eso hablaba como tan bajito y apenada y así. Pero... Se entiende. Te perdono. Y siempre me han hecho comentarios súper bonitos. Desde... Desde los primeros videos siempre han sido los mejores fans. Así que... Los amo. Ok, vamos a otro video. Vamos. Mi rutina de mañana. Ok, la otra vez estaba viendo este video porque les dije que aquí tenía la receta para hacer mis hot cakes. Y vamos a ver este video también. Porque creo que este fue mi primer... Sí, este fue mi primer vlog. Buenos días. ¡Ay, güey! Es miércoles y... ¿Por qué estoy tan hinchada? Literal me acaba de levantar. O sea, me caga cuando graban esos tipos de rutinas de mañana cuando se graban ya que están todos maquillados y ya tienen como una hora despiertos. Y pues no, yo literal me levanté a los cinco segundos, prendí la cámara y pues... Este es el resultado. Entonces, aproveché y me vengo levantando. Parece que me picó una abeja en los ojos. Diez de la mañana. Ay, ay, no manches. En este video les voy a enseñar mi rutina de mañana. Me la pidieron mucho. Y no está nada planeado. Pero creo que lo no planeado sale mejor. Siempre que me levanto, vengo al baño y me lavo la cara y me pongo todas mis cremitas. Entonces, les voy a enseñar eso. Me voy a... ¿Sabes qué? A mí sí me gusta como se te marca aquí la almohada. La neta sí. Nos lavamos la carita. Muy importante lavarse la cara en la mañana. Estoy demasiado hinchada. Me siento bien rara. Tiene mucho que se levantarme a las diez. O sea, ahorita me levanto a las once o a las doce. No, ¿qué me está pasando? Voy de mal en peor. Bueno, después de que me lavo la cara, me echo mi... Mi agüita de rosas. Ay, me la traigo. Y luego me pongo mi... Literal, estaba todavía dormida cuando estaba grabando eso. Ni siquiera... No, no estaba viva ahí. A ver, ¿qué pasa por acá? Acá me maquillo. Uy, cómo me encantaba hacer videos de maquillaje. Como que era lo único en lo que era buena. Ya sé que me estoy yendo rápido con estos videos, pero es que como que me aburro muy fácil. Y pues necesito material. Necesito... Necesito material para reírme. Ok, vamos a ir al vlog en el que me pinté por primera vez el cabello. En este vlog fuimos a Puerto Peñasco. Mi mamá me decoloró el cabello, pero yo no sabía qué era decolorar. Entonces, terminé con el cabello naranja. Habíamos comprado un tinte de café. Entonces, como que me hundíe. Pensé que me había quedado naranja por el tinte de café. Y me paniqué, me lo pinté negro. Y ahí fue donde comenzó mi adicción por pintarme el cabello negro. Ya no me lo pintó negro, pero sí hubo un ratillo en el que me estuvo todo... Que me lo estuve pintando negro. Pero sí, vamos a ver este video. Oigan, ya llegamos aquí a... El lugar donde nos vamos a quedar. ¡Ahí voy! Y llegamos a comer en un restaurante. Comí mucho, muchos sotopos, pero estuvo muy rico. Y ahorita vamos a ir al mercado para comprar cosas para hacer comer porque ya hay cocinita aquí. Y al rato, a ver qué hacemos. Les platico que fuimos al mercado y mi hermano se quería pintar el pelo. Y aquí estamos pintando el cabello. Y literal, siempre tomo mis decisiones como sin pensar. Veo algo, quiero hacerlo y lo hago y no lo analizo primero. Y pues por eso pasan ese tipo de cosas y ese tipo de cosas. No se queden con las ganas de nada, amigos. Tenía el cabello pues casi negro, súper oscuro. Y quería intentar un color más clarito. Y la verdad es que en cuanto me quité la toalla, sí como que me asusté poquito. Porque nunca me había pintado el cabello. Pero ya me acostumbré a verme así. Creo que sí me está gustando. Me lo he pasado comiendo. Es que yo puedo comer y comer sin hambre y no parar. Ay, cobramos unas palmitas. ¿A poco no hayan visto a Lili que cambiara tan rápido de opinión en su vida? Bueno, como pueden ver, me lo pinté ahora de un color... Decía que era castaño muy, muy oscuro. Sí me gustaba cómo se me veía el cabello negro. Pero siento que me hace ver demasiado pálido. O sea, como que lo siento muy nada natural. No sé, prefiero... Es que mi cabello parece casi negro. Literalmente, mi color de cabello es como café oscuro. Y bueno, sí, no sé por qué les dije eso. Solamente quería hablar. ¿Otra? Uy, ¿por qué siempre me molestan moscas? ¿Por qué? Ya en este vlog nada más. ¿Cómo? Les digo que ya estoy en la casa. ¿Cómo otra vez? Básicamente fue eso. Lo único interesante de ese video fue que me pinté el cabello. ¿Qué más hay por aquí? Un video que no... Vamos a ver el de los mejores brownies veganos. Porque ese creo que no lo he vuelto a ver. Y me causa intriga. Qué barbaridades dije en ese video. Y la neta, no quedaron tan buenas sus brownies. Bienvenidos a mi cocina. El video de hoy no estaba para nada planeado. Pero... Esos son los mejores videos. No sé cómo me vayan a salir estos brownies. Pero es solo para entretenerlos un poco. Y básicamente eso. Bueno, primeramente dice que necesitamos 4 cucharadas de linaza. No tengo linaza, entonces voy a usar... Empezando mal, vi desde siempre. Chía. Creo que no tiene nada que ver. Pero es lo único que tengo. A lo mejor se preguntarán... Creo que ahí fue donde descubrí los efectos de sonido. Porque en los otros videos no los utilizaba tanto. Pero esos sonidos ya vienen como en mi aplicación esta en la que edito. Y al parecer me gustaron. Está muy chistoso la forma en que me lastimé mi mano. Ojalá les pudiera contar una anécdota muy padre. Pero la verdad es que me la lastimé en un partido de voleibol. Y fue muy tonto la verdad. Muy tonto. Hay de cuenta que alguien de mi equipo recibió. Entonces recibió mal. Y yo queriendo ser la héroe que siempre quiero. Traté de ir por la pelota. Lástima. Está muy lejos de mí esa pelota. Entonces. Ojalá pudiera decirles que todo este desmadre que hago en mis videos está planeado. Pero la verdad es que no. Solo soy. Así soy. Se ve muy asqueroso esto. Se supone que esto es para sustituir el huevo. Ay, se ve lo asqueroso eso. What the fuck. ¿Cómo me comí eso? Creo que nada más he grabado dos videos de cocina. Uno fue con Fer y otro fue este. Y se ve muy divertido. Creo que voy a intentar grabar otro. Se ve muy divertido. Sí, lo voy a hacer. Díganme en los comentarios si quieren que haga un video así. Porque estará interesante ver qué clase de receta les puedo dar. Y a ver si termina bien. Porque esto no terminó bien. What the fuck. ¿Dónde quedó mi cuchara? Güey, siempre me pasa eso. Tengo un celular en mano y no sé dónde está mi celular. Y me friqueo y pues goteo en la mano. Nos vamos a ver este video. Que es mi primer mukbang. Dura cinco minutos. Antes hacía los videos súper, súper cortitos. Me valía madre de que los hacía de vlog de 24 horas y 4 minutos. No sé. Me tardaba editando demasiado. Hacía demasiados recortes. Y no, neta. Tardaba como unas ocho. Más de ocho horas editando mis videos. ¿Cuánta dedicación? La neta estoy orgullosa de mí. Porque siempre fui como súper constante. Y dedicaba mucho tiempo a mis videos. Aún lo hago, aún lo hago. Pero ya como que rindo más. Ya puedo editar un poco más rápido. Pero ya de modo que ayer vamos a ver el video. Ya porque me estoy quedando de hambre, ¿ok? Entonces, quedan prontas. Ay, qué rico. Oigan, está muy chistoso. Porque cuando voy a pedir tacos, pues los pido de frijol con macamol y todas esas cosas. Y el taquero siempre se me queda viendo como que... ¿Sin carne? Sí, sin carne. Güey, es que neta es algo que me pasaba mucho. Porque no sé por qué se los hace tan raro que pidas unos tacos sin carne. Como si el taco ya trajera la carne incluida. Y no es así. Chingo de limón. Está bien seco esta madre. Me encanta el limón. Le pongo a todo el limón. Me encanta. Y siempre mi rabanito. No puede faltar tampoco. Probemos... Hagamos un review de este taco. La tortilla tiene muy buena consistencia. El guacamole se ve verde. Tiene muy bueno todo. Estoy muy bueno todo. Les voy a contar por qué me están muriendo. Hoy tuve un día muy largo. Un día muy largo. Mis clases empiezan a las 7. Y sigo sin acostumbrarme a levantarme a las 6 de la mañana. Ahorita estamos en cuarentena. Tengo las clases en línea. Y tengo clases a las 7 de la mañana. Y no me puedo levantar. Aunque me levanto a las 7. Literal. Bien descarada. Me levanto a las 7. Ni siquiera me he limpiado las lagañas. Y ya estoy ahí con la videollamada. Nunca he sido una persona de mañana. Me rebuso. Puse mi alarma a las 6 y media. Y me rebusé a levantarme. Y créanme que no hubiera ido. Pero tenía que exponer. Así que solo por eso fui. Que por cierto me felicito a mi propia por mi exposición. Por eso en ese punto. Salí como a las 7. Ok. Me acuerdo que cuando estaba editando este video. Y estaba debatiendo muchísimo. Si ponía esa parte del video. Porque pensé que me iban a criticar mucho. Que les iba a dar asco. Pero me valió madre. Y al final lo dejé. Y a por eso les dio mucha risa. Y ahorita que lo estoy viendo. Así me da mucha risa. A la mañana no desayuné. Nada más me desayuné un plátano. Y cuando llegué a mi casa. Me hice una melet. Y luego me empecé a tomar mis fotos. Me tuve que arreglar. Me planché el cabello. Todo este cabello me lo planché. Una de las razones por las que me corté todo el cabello. Fue porque siempre lo tenía que estar planchando. No lo podía tener natural. Porque se me esponjaba acá. Y lo tenía alácido acá. Por el daño ya que tenía de tantos años. De estarlo planchando siempre. Y ya no era viable tener cabello largo. Y pues sí. Bueno. Ya no sé qué más decirles. Pero bueno. Creo que con esto ya terminamos. No fue tan difícil para mí ver estos videos. Como cuando los hago sola. Rompí una barrera que me estaba impidiendo verme a mí misma. No sé qué estoy tratando de decir. Pero bueno. Ya son las 9 y media de la noche. Me tengo que ir. Porque tengo que hacer esa tarea que he estado posponiendo. Entonces espero que les haya gustado este video. Y pues sí. Nos vemos en el próximo video. Chau.